En su momento, su pueblo le va a dar la oportunidad de servir, de todo la paz a su profesor. Eso es lo que vamos a decir de estar aquí con él. En el medio de su profesor, en el medio de su profesor, saber que Zoraida haya venido a reforzar esta toma de protesta, alejando...